Vamos a hablar sobre las aplicaciones, lo que estamos haciendo en aplicaciones en Colombia, vamos a hablar un poco acerca del ecosistema, también móvil, y un tema importante que toca ahorita el ministro, que también el tema móvil es transversal a cualquier sector, vamos a ver como las marcas se están apalancando de las tecnologías móviles, entonces va a haber un track, un día muy específico para lo que es todo el model marketing, como las marcas a través de diferentes campañas y estas tecnologías móviles se están apalancando para sacar sus productos, servicios adelante a nivel de innovación y creatividad bien interesantes. Estamos teniendo una relevancia de industria de detalla mundial, pero sobre todo a nivel de speakers, de los grandes que nos estamos trayendo a Colombia, como decía el ministro, poder compartir con toda la ciudadanía, gente de detalla mundial que nos ves participando en San Francisco, en Los Ángeles y ahorita los tenemos acá para compartir su conocimiento con la ciudadanía local. Escoge uno, ¿cuál? Uno, Jamie Godge, creador de Field Runners, que fue un nuevo presentado por Steve Jobs, nada más y nada menos, en su keynote de 2018. Este año vamos a tener a Steve Jobs, que es un CEO de una compañía que se llama Living Planet, que es solamente de las cosas que ha hecho, es el experto en internet de las cosas. El gurú es una conferencista muy especial porque no es la demás trayectoria, es la más joven, es mujer, ella se llama Domi Shi y es uno de los talentos más grandes que está saliendo en Pixar, ella participó en la película de Intensamente, está trabajando en Toy Story 4, en la del dinosaurio, en la del dinosaurio, en la del dinosaurio, y lo importante de ella es que va a ser la directora del próximo cortometraje de Pixar, que es algo que no solo muy pocas mujeres logran, sino a la edad de ella, creo que es que se vale la pena. Puntualmente desde el área de música, este año estamos enfocados en el tema digital y tecnología, tenemos invitados muchísimas empresas, plataformas digitales como Pandora, Diesel, The Orchard, que están enfocadas puntualmente en el tema de monetización y generación de negocios a través de las plataformas digitales en la música, entonces tal vez eso es como lo más importante que vamos a ver este año en Colombia en los puntos cero del área de la música.